Hace poco ha sido el europeo de badminton. ¿Y qué piensan los jugadores cuando están jugando a un torneo tan importante? ¿Qué es lo que pasa por sus cabezas? ¿Habéis escuchado las entrevistas que les hacen antes y después de los partidos? Ahí podéis sacar cosas muy interesantes. ¿En qué se fijan? ¿En la técnica, la táctica, el físico, lo mental? Pues os animo a parar el vídeo y escuchar alguna de estas entrevistas. Yo os voy a comentar algunas de las que he visto en el Mundial. Tanto de Carolina Marín, nuestra gran jugadora española, como de Víctor Axelsen y de Christophe Popov. Que los hermanos Popov en este torneo han hecho una gran actuación. Quedándose el hermano pequeño, Christophe Popov, en la final. Perdiendo contra Axelsen en un partido súper interesante a 3-7. ¿Y qué han dicho estas personas después de estas entrevistas? Pues no se han fijado en la técnica y ni siquiera en la táctica. Donde se han fijado ha sido en el aspecto mental y en el aspecto físico. ¿Y por qué puede ser esto? ¿Os pasa a vosotros en los partidos? Pues puede ser por muchas cosas. Una es porque todos entrenan mucho. Y la técnica, generalmente todos tienen un nivel de técnica muy alto. Sí que es cierto que dependiendo del jugador, pues tienes una mayor fortaleza en unas cosas otras. Pero al final, la técnica es más o menos parecida. La táctica, pues también es algo que es súper importante. Porque si te equivocas de táctica, estás perdido. Pero en general, todos saben cómo tienen que jugar a sus rivales. Cuáles son sus puntos fuertes o débiles. Y cómo tienen que ir haciendo esa creatividad para que el rival no llegue, que tenga esos fallos no forzados, que tenga fallos que no son forzados. O que tú hagas tus winner. ¿Vale? Y sobre todo se fijan en el tema de confianza. Cristo Popo decía que en su partido de cuartos de final, sí, la confianza había ido subiendo y bajando. En el primer set había ganado 21-6. En el segundo había perdido 21-9. Y en el tercer set creo que ganó 25-23 o algo así. De tal manera que comentaba eso. Que al final era un partido muy igualado, 50-50 en el tercer set. Y que entonces, que ahí, lo que influyó mucho es que fue un partido muy físico. Y también a nivel mental debía ser complicado porque pasas de estar, que te salga todo, meter todos los puntos y apalizar al contrario. A que en el siguiente set te apalice a ti. Víctor Axelsen también comentaba algo parecido en la final contra Cristo Popov. Decía que él intentaba que fuera un partido muy físico. ¿Vale? Volvemos al tono físico. Y también mantener la confianza. Mantener la compostura, él hablaba. Y también ser tough. Es decir, ser duro, ser tenaz, ser persistente. Tener fuerza. Esas son las cosas que más comentaba Víctor Axelsen. Y otra cosa súper importante que comentó es agradecer al final del partido a Cristo Popov y decirle que había jugado un buen partido. Que lo había hecho muy bien y que había sido un partido muy interesante. De hecho, le consiguió sacar un set el hermano pequeño de los Popov y poca gente le ha conseguido sacar un set a Víctor Axelsen. Incluso figuras de gran calibre. Pues aquí ya lo tenéis. Físico y mental. También está relacionado por esa gestión de la energía. Cuando nosotros nos encontramos con energía, pues parece que nos sale todo. Nos sale todo fácil. Llegamos rápido. Nuestra técnica es fluida. Mientras si estamos bajo de energía, pues nos encontramos más pesados, un poco más agarrotados. Ya no nos salen los golpes, la confianza baja. Empezamos a cometer fallos no forzados. Por eso estas dos variables son las dos que más indican los deportistas. Así que trabajalas. Y evidentemente no descuides el aspecto técnico y el aspecto táctico en tus entrenamientos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale al like, suscríbete si no lo has hecho ya y hazme las preguntas que quieras sobre tu competición deportiva. Un saludo y nos vemos en el próximo europeo o en el mundial de badminton que es ahora en agosto.